La conformación de macrorregiones que agrupen a los departamentos de antes según afinidades. ¿Cuáles son las primeras que usted tiene en el horizonte? Bueno, primero, una de las propuestas nuestras de esta gestión, vamos a apoyar lo más que podamos en crear mancomunidades regionales. ¿Ya hay alguna que otra funcionando? Hay funcionando, por ejemplo, en caso del norte, nosotros como propuesta de la región La Libertad va a ser una mancomunidad de región Tumbes, región Piura, región Lambayeque, región La Libertad y Ancas. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de hacer un gran megaproyecto de un tren rápido de Tumbes a Lima. Y eso dirán, ¿y cómo lo van a hacer? Simple, creo que ahorita tenemos que buscar lo que es tema de concesiones, lo que es el tema... Las APP es lo que tanto se está hablando. Las acciones público-privadas. Yo creo que no es imposible, pero primero, yo creo que con esta experiencia de la mancomunidad es a futuro, de hecho que se van a consolidar en tema de la gran macro... Que yo pienso, mi pensión de poner en el Perú debe haber un máximo unas cuatro macro-regiones. Por ejemplo, en el norte, una gran macro-región de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad... Pero solo en la costa. Pero Ancas, Cajamarca, son ocho regiones. Entonces, yo creo que... ¿Y para qué se pide que haya macro-región? Yo creo que para que las ocho regiones que yo culpo que debe ser para ver el tema de educación, para ver el tema de salud... ¡Gracias! ¡Gracias!